A 15 años tenía tu hermana cuando las nalgas me dio A los 16 cumplidos la verga otro le metió Estaban en la acogida cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo putina? Que no estás en tu color Aquí me he estado dediando pa' poderme consolar Ya que a ti no se te para ni pa' que vayas a miar ¿De quién son esos calzones? ¿De quién es ese condón? Porque te tienen a gata como buscando un ratón ¿Cómo serás pendejo? No ando buscando un ratón Si traigo el culo de fuera es porque tengo calor Caliente traes el luchepo yo no te puedo llenar Si quieres seguir cogiendo métete este celular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!